Saludos amigos de RBC Internacional, de énfasis y de Lord Molecula Oficial, y bueno pues aquí estoy como todos los días, hoy es miércoles 11 de agosto del 2021, y aquí está la otra cara de la noticia, esa cara sin el tema negativo, sin el amarillismo, sin el sensacionalismo, sin las notas sesgadas, como nadie, se las presentamos aquí, como nadie. Y bueno amigos, pues aquí está mi reporte de lo sucedido hoy, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde pues en este miércoles es de quién es quién en las noticias falsas de la semana, y ahí hace uso de la palabra Ana Elizabeth García Vilchis, quien es la encargada de esta sección, y bueno pues nos da a conocer una nota, una nota del Reforma, y también nos da a conocer dos columnas del periódico Universal, de una de Héctor de Mauleón y la otra de Mario Maldonado, quien se basa en un Twitter que andaba ahí, una información que andaba en las redes, y las da como ciertas, y bueno pues entonces, esta Ana Elizabeth, pues da los argumentos, y establece que son notas falsas. El presidente de México, ya en la sesión de preguntas y respuestas, perdón, pero antes, Ana Elizabeth da a conocer que el gobierno está comprometido con la libertad de expresión, y protegerá a los periodistas amenazados. Bueno, pues ahora sí, en la sesión de preguntas y respuestas, el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues se refiere a los fraudes de FICREA, y dice que se trabaja en la Comisión Nacional de Valores, Comisión Bancaria de Valores, en la Secretaría de Haciendas, pues para limpiar esta corrupción, este influyentismo que se daba para que muchas personas fueran defraudadas, y pide a la ciudadanía, bueno, pues que sean un poco más verificativas, que analicen dónde van a poner sus inversiones, porque luego es el resultado de muchos años de trabajo y que los ponen en manos de estos vivales. Y bueno, el presidente también habla sobre la reunión que tuvo ayer con funcionarios de Estados Unidos, y dice que fue muy provechosa y que habrá un plan integral de crecimiento del Tratado de Libre Comercio, del nuevo TECMEC, por el crecimiento de Asia. El presidente anuncia, esto es muy importante, que Joe Biden, el presidente de la potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos, al menos en Occidente, visitará nuestro país, ya se le hizo la invitación, aún no hay un día específico, pero sí en el mes de septiembre. Y bueno, el presidente también anuncia que se revisarán los contenidos de los libros de texto, porque antes se avanzaban en el individualismo, se suprimió la ética y el civismo, y ahora el eje principal será el humanismo, la fraternidad y la igualdad. Bueno, también el presidente, hablando de libros, pues da a conocer el nombre de su nuevo libro, que se llamará A la mitad del camino. Y en este sentido, A la mitad del camino, pues dice que se está grabando una serie de spots, que se darán a conocer el 15 de septiembre, y se utilizarán los tiempos oficiales, para hablar del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por otra parte, se le pregunta al presidente sobre los fraudes en la UTLA y a la Fundación Jenkins, y dice el presidente de México que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía de Puebla investigarán al respecto, y él hará alguna recomendación, reconoce que son situaciones que salen fuera del gobierno federal, son situaciones locales en el estado de Puebla, pero que la Fiscalía General ya investigará. Y bueno, por otra parte, esto es creo que del tema económico lo más importante, el presidente dice que no tiene pleitos con el Fondo Monetario Internacional y que ya no maneja la economía de México, este organismo. Y puso de ejemplo a las naciones hermanas como Argentina y Colombia, anunció que la deuda pública crecerá menos que en otros sexenios, a pesar de la pandemia, y tan solo alcanzará el 8%. reveló que el Fondo Monetario Internacional dará créditos a tasas muy bajas, dará un monto por ahí a varios países del mundo entre los 650 mil millones de dólares, y México tendrá destinado 20 mil millones de dólares, que serán encauzados, canalizados para la reserva y para el pago anticipado de la deuda. El presidente, ya en la parte última, pidió la proyección de un informe de la empresa Intellited, que Intellited Medios, que es CEO, ahí nuestro amigo Rodolfo Sandoval, y quien hace un análisis sobre los medios tradicionales, la prensa escrita, la radio y la televisión, y donde pues no es de esperar sorpresas, Reforma tiene 99 notas contra 4 a favor, el Universal 101 notas y 5 a favor, Excelsior 45 en contra y 9 a favor, la jornada tiene 18 en contra y 29 a favor, ahí algo se balancea, el financiero 65 notas en contra y 5 a favor, en tanto que en radio pues se maneja MBS 29 notas en contra y 1 a favor, en tiempos de la radio de Oscar Mario Beteta 30 en contra y 9 a favor, Ciro Gómez tiene 17 notas en contra y 3 a favor, el Imer, que es el listo mexicano de la radio, debería de estar a favor, y pues tiene 6 notas en contra y 1 a favor, pues para que se vea que no hay ahí la intervención del gobierno. así las cosas 28 a 1, 28 en contra, en lo que refiere este, a, a pues nos faltó también este, el amigo de todos que ustedes lo conocen, Joaquín López, pues 5, 5 notas en contra y ninguna a favor, pues no se esperaba menos, ¿verdad? en televisión, este, Milenio Noticias, 2 notas con, a favor y, 2 notas en contra y 1 a favor, con Ortega, 28 en contra y 2 a favor, 11 noticias, 0 en contra y 2 a favor, y bueno, el presidente se les pide diciéndonos que, pues es un timbre de orgullo el que se le ataque de esta forma, como se le hizo en su momento, muchos en el siglo pasado, al presidente Francisco I. Madero, y bueno, también dice que Televisa pasó de ser del soldado del régimen, a que el régimen se volvió soldado de Televisa. Amigos, pues esto es parte de lo más importante de lo sucedido hoy en el Salón Tesorería, como ven, pues aquí no hay sesgos, así se dieron las notas y así se las pasamos, y sin amarillismo, sin sensacionalismos, sin malas palabras, sin lo que ya conocen quién las hace, pues ya saben que están en el mejor lugar, me despido, si les agradó ese reporte, por favor denle en manita arriba, denle en campanita, hay que suscribirnos, hay que seguir creciendo, amigos, para que tengan esta prensa independiente. Pues amigos, me despido como siempre, recordándoles que seguimos en pandemia, en color naranja o en color rojo, hay que cuidarnos todos, si no hay necesidad de salir, no lo hagamos, si salimos, mantengamos la sana distancia, hagamos caso a las recomendaciones sanitarias, que nos dan las autoridades, y como siempre les digo, que el que obra bien, bien le va, hasta mañana, en mi próximo reporte, gracias.